En San Juan de la Maguana, oficiales del ejército de la República Dominicana apresaron a un hombre a bordo de una jipeta transportando más de 500 libras de un vegetal que se presume es marihuana. El apresado es reconocido como Jimmy Manuel de los Santos Martínez, quien transportaba en el indicado vehículo la cantidad exacta de 50 pacas del vegetal distribuida dentro de un saco con un peso de 516 libras. La operación fue ejecutada por el mayor William de la Rosa, encargado del ejército de la República Dominicana, el capitán Ángel de los Santos Cabral, del S.D.O., el segundo teniente Carlos Lugo de la Rosa y el sargento Heriberto Otaño. El supuesto traficante tomó el tramo carretero Pan de Azúcar y Amonico para tratar de burlar los puestos de chequeo del ejército según se informó. El detenido, el ocupado y el vehículo fueron conducidos a la sede de la 3ª Brigada del Ejército y entregados al Ministerio Público para fines correspondientes. Desde San Juan de la Maguana para la Voz de San Juan, yo soy Alberto Montero.